El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 31 de agosto, la Iglesia recuerda al Cardenal San Ramón Nonato. Se llama Nonato, no nacido, porque nació después de morir su madre. Ella murió al dar a luz. Después de la muerte le hicieron cesárea para que el niño pudiera nacer. Ramón significa protegido por la divinidad. Muy joven, entró en la Orden de Redentores, de los padres mercedarios, que se dedican a rescatar cautivos que los maometanos habían llevado presos a Argel. Los recibió el mismo San Pedro Nolasco, fundador de la Orden de la Merced. Pocos años después de haber entrado de religioso, fue enviado con una comunidad a rescatar a los católicos que estaban esclavizados por los musulmanes en África. Allá gastó todo el dinero de conseguir la libertad de muchos cristianos y enviarlos otra vez a su patria, de donde habían sido llevados secuestrados por los enemigos de nuestra religión. Cuando se le acabó el dinero, se ofreció a sí mismo a quedarse como esclavo, con tal de que libertaran a algunos católicos, que estaban en grave peligro de perder la fe, y su religión por causa de los atroces castigos que los maometanos les infligían. Como entre los musulmanes está absolutamente prohibido hablar de la religión católica, Ramón se dedicó a instruir en la religión a sus compañeros de esclavitud, y aún hasta algunos maometanos le dieron terribles tormentos y lo azotaron muchas veces, hasta dejarlo casi muerto. Al fin, como no se callaba, le amarraron la cara a una correa, a la cual le echaron un candado, para que no pudiera hablar, y no abrían el candado, sino cuando iba a comer. El jefe musulmán, con la esperanza de que Ramón volviera a España y le llevara más dinero para rescatar cristianos, lo dejó en libertad, pero se dedicó a hablar de nuestra religión, a cuantas más personas podía. Esto hizo arder en cólera a los maometanos, y lo volvieron a encarcelar y a atormentar. Al fin, San Pedro de Olasco envió a alguno de sus religiosos con una fuerte suma de dinero, y pagaron su rescate, y por orden de sus superiores volvió a España. Como premio de tantos heroísmos, el sumo pontífice Gregorio IX lo nombró cardenal, pero San Ramón sufrió, viviendo humildemente como si fuera un pobre e ignorado religioso. El santo padre lo llamó a Roma para que colaborara en la dirección de la iglesia, y el humilde cardenal emprendió el largo viaje a pie. Por el camino lo atacaron unas altas fiebres y murió. Era el año 1240. Apenas tenía 36 años, pero había sufrido y trabajado muy intensamente, y se había ganado una gran corona para el cielo. A San Ramón le rezan las mujeres que van a tener un hijo, para que les conceda la gracia de dar a luz sin peligro ni tormentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!